Gracias. Bueno, Antonio, gracias por tu invitación y por haber pensado en esta mesa, que creo… Bueno, vamos a ver si cumplimos en el tiempo importante. Como estamos viendo durante todo el día, la definición de ojo seco es una definición muy amplia y podríamos decir que el ojo seco es el end stage, o sea, el final de cualquier alteración de la superficie ocular y si eso lo juntamos a su relación con la creatoplastia, pues realmente podríamos estar aquí muchas horas. Vamos a tratar de hacer un par de pinceladas. Habían tres aspectos que sería interesante tratar de cubrir aunque sean con pinceladas. Uno es las indicaciones del trasplante de córnea de creatoplastia, sea cual sea el tipo, en frente a enfermedades oculares que cursan con ojo seco, desde un ojo seco leve a un ojo seco severo. Entonces, el segundo grupo de cosas sería el ojo seco como complicación tras la creatoplastia, como lo es tras la cirugía refractiva corneal o tras la cirugía de la cadarata. Y otro tercer aspecto que nos vamos a olvidar, lógicamente, simplemente he puesto un ejemplo que considero que forma parte de este grupo, que sería aquellas situaciones en donde realizando creatoplastia nos encontramos con que el tejido donante sí ya tenía un problema, como es este caso, es una manera profunda que muy pronto, sin ser un paciente que tuviera ningún problema en su neurotrofismo, tuvo un problema estromal severo. Probablemente, probablemente, lo que había es heredado un trastorno del donante. O sea, esa es una complicación con la que nos podemos encontrar. Los screenings no evalúan, por ejemplo, si el paciente, en muchos screenings de donantes se han tenido, porque no lo pueden encontrar, se han tenido patología herpética, por ejemplo. La relación entre la cadarata y el ojo seco tendríamos, evidentemente, hay una parte muy importante que es la evaluación preoperatoria. Evidentemente, hay una parte todavía más importante que es el diagnóstico, con qué tipo de paciente estamos manejando. Nos tenemos que hacer un trasplante de córnea a un paciente para recuperar visión, pero que tiene una alteración de la superficie ocular severísima. Quizás no podemos, quizás no podemos hacerle nada. Quizás está absolutamente contraindicada o quizás hemos de hacer algo para poder llegar a poderle realizar un trasplante de córnea. Y, evidentemente, como os decía, incluido dentro de la patología del ojo seco con neurotrofismo es quizás el aspecto más relevante en la evaluación de estos pacientes. La creatopatía superficial constituye, desde luego, una de las complicaciones, si no la complicación más frecuente. Siempre digo que la complicación más frecuente es el astigmatismo, pero seguramente la segunda más frecuente es la creatopatía superficial. Hay un número de factores de riesgo que ahora me gustaría que los participantes de la mesa hablen de ellos. Y tenemos algunas estrategias terapéuticas para manejar. Aquí tenemos simplemente tres ejemplos. Paciente con lamelar, pero con una historia de múltiples cirugías vitroretinianas y, por tanto, con un limbo justito, que hace una creatopatía punteada central por ese agobio que tiene en la periferia corneal. Paciente con un tubo de glaucoma, con tratamiento, a pesar del tubo muy importante, hace una alteración neurotrófica secundaria. La medicación es un paciente con un ADMEC que, aparte de que le hayamos hecho un ADMEC en un ojo y cirugía de catarata en el otro ojo, es un paciente que tiene un problema en los párpados y, hasta que no se trató ese problema en los párpados, mantenía una creatopatía punteada que limitaba su visión de forma importante. Por tanto, estos son los cuatro puntos que vamos a tratar de cubrir. ¿Cuáles son, os pregunto, los detalles de vuestra evaluación? Y vamos a hacerlo por orden, quizás, hablemos primero. ¿Cuáles son los detalles de vuestra evaluación ordinaria preoperatoria de la superficie ocular, no tanto o no exclusivamente del ojo seco, en los candidatos a los diferentes tipos de cirugía de trasplante? Sea cirugía lamelar anterior, posterior o penetrante, o si tenéis diferencias entre unos y otros. Y empezar, por ejemplo, Javier, si quieres tú. El examen rutinario que yo hago cuando me planteo un paciente, cuando me pasan un paciente para valorar una creatoplastia, pues bueno, en primer lugar, pues todo lo que hemos comentado aquí. Y una evaluación sistemática, pues como nos enseñaron desde que éramos residentes, sino una valoración desde fuera hacia adentro, pues empezando por el estado de los párpados, que es fundamental. Si hay complicaciones en párpados, pues deberíamos resolverlas antes de plantearnos cualquier cirugía de trasplante. Después, pues una valoración de cuál es el estado de secreción lagrimal, si hay una deficiencia de producción, una evaporación excesiva. Y en esos casos siempre me planteo tratarlas antes de ir a una creatoplastia, ¿no? Y después, pues con las tinciones habituales y demás. Y después yo, una de las estrategias que utilizo es, cada vez me gusta menos hacer creatoplastias penetrantes, ¿no? Entonces, sobre todo en pacientes en los que se sospecha que hay una alteración, un ojo seco del tipo que sea, o una alteración de la superficie severa, yo me planteo hasta qué punto en ese paciente me merece la pena, a lo mejor, sacrificar un poco de agudeza visual y a lo mejor no le hago una creatoplastia penetrante. Y si el problema que tiene es una descompensación por un fracaso de endotelio, aunque ya tenga un estroma ligeramente opacificado, pues a lo mejor me voy a inclinar por una creatoplastia endotelial, una de SAE, que sé que me va a dar muchísimos menos problemas sobre esa superficie ocular. Y después, otra cosa que tengo en consideración, por supuesto, si el paciente tiene una enfermedad sistémica, esa enfermedad sistémica tiene que estar perfectamente controlada antes de ir a una creatoplastia. Porque, claro, una creatoplastia, sobre todo si hablamos de anterior, o penetrantes, nos supone un enorme cambio, una enorme agresión en la superficie ocular. Entonces, pacientes, pues el típico paciente con una artritis reumatoide, que no tiene mucha sintomatología articular y que prácticamente no tiene tratamiento de su enfermedad de base. Si no tiene un tratamiento previo, yo a ese paciente no me planteo hacerle una creatoplastia penetrante. Y después, otro aspecto a destacar, pues la enfermedad herpética. En todos los pacientes que tienen un herpes y han llegado a una situación de plantearnos un trasplante por un herpes, pienso muy mucho que hay que tratar la superficie ocular y en esos casos, si hago una creatoplastia de superficie penetrante, posiblemente siempre asocio un injerto de membrana amniótica con un trasplante porque suelen presentar limbos con un daño ya bastante avanzado. Eso es un poco así, por destacar algunas cosas. Tomás, a ver si damos más dinamismo. No me voy a repetir, no hago ninguna exploración especial para valorar a estos pacientes. El sentido común de la fluoresceína y la observación, el parpadeo del borde es lo normal. Y entonces los clasifico. En pacientes en los cuales no está contraindicado una penetrante o no está contraindicado ningún tipo de trasplante. Sí, quieres decir, bueno, claro. Sí, 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 mezclar las preguntas. Mezclar las preguntas porque no vamos a tener tiempo de ir haciendo una a una. O sea que sería importante enviar el mensaje vuestro, en vuestra opinión, cuándo sí hemos de pensar en un trasplante y cuándo no hemos de pensar. Y si sí hemos de pensar y hay problemas, cuáles son vuestras estrategias más comunes, las más comunes. No pensemos en... Yo creo que la exploración sirve para hacer una indicación. Y podemos, según la exploración, indicar una queratoplastia penetrante o tenerla una contraindicación relativa o una contraindicación absoluta. Lo que quería decir es que, si no está contraindicado, podemos hacer una penetrante. Estaríamos en los queratoconos, que tienen alteraciones, en alergias, etcétera. Si la exploración nos indica que el paciente tiene un herpes de cierta gravedad, rosacea, enfermedades inflamatorias, indicaría siempre un DALC. No me arriesgaría nunca a una queratoplastia penetrante a ser posible. Y en el caso, que es lo que quería decir, indicación en que habíamos una superficie completamente desastrosa, un penfigoide, un Steven Johnson, estos pacientes en los cuales, clásicamente, estaba contraindicada la queratoplastia penetrante, me planteo operarlos siempre haciendo un DALC. Ahí venimos en la tercera posición. Pero creo que el DALC es una excelente herramienta, mejor que la queratoprótesis, siempre y cuando lo hagamos predecemético y lo podamos cambiar, sabiendo que probablemente, con todo lo que hablaremos luego, este injertor se va a pacificar en un plazo de un año, dos años, tres años. Es decir, que aunque acabe mal, el DALC es reversible. Entonces, en estos pacientes, aunque la exploración inicial nos revele una superficie desastrosa, creo que en muy raras ocasiones está contraindicada la queratoplastia, la melalentiroprofunda, predecemética, recambiable. A ver, son muchas cosas. Yo, como os decía, bueno, hay que hacer una evaluación, como ya han dicho, general. Yo incidiría en que es muy importante en que no se nos cuele un paciente con ojo seco severo para realizar una cirugía. O sea, yo creo que la exploración va encaminada a diferenciar el ojo seco leve que podemos realizar una queratoplastia con más o menos garantías, ya que el paciente que va a ser de muy alto riesgo. Los pacientes con un shirmer de cero son pacientes que van a dar problemas seguros. Pacientes con queratinización en la conjuntiva de la córnea son pacientes que van a ir mal seguros. Pacientes con, yo diría anestesia, sin sensibilidad corneal van a ir mal seguros. Y pacientes con problemas palpebrales que no podamos resolver también van a ir mal. Hay pacientes que parpadean poco y a veces mientras lo estás visitando estás viendo que el paciente no parpadea o parpadea poquísimo. Esos pacientes dan problemas. El problema principal cuando hacemos una queratoplastia es el defecto epitelial. En el ojo seco y en las queratopatías neurotróficas que van muchas veces relacionadas. Y cuando, lo que decía Tomás, es cierto que las queratoplastias lamelares siempre son más seguras que las penetrantes. Pero, si tenéis un paciente con un problema grave de superficie ocular, el defecto epitelial lo va a hacer igual en la lamelar que en la penetrante. Por lo tanto, yo diferencio si ese paciente tiene una ceguera o una baja visión bilateral y tienes que realmente arriesgar algo o si es un paciente que el otro ojo está sano con una superficie muy alterada en cuyo caso yo probablemente no haría nada. Porque son pacientes que empiezan a hacer defectos epiteliales y una vez que has hecho la primera queratoplastia a veces ya no hay vuelta atrás. Empiezan a hacer lisis, a perforarse, a reinjertarse, a recambiarse. Por eso, yo creo que lo importante es la valoración inicial y decidir si entramos o no entramos y valorar el riesgo y el beneficio del paciente. Bueno, pues muy bien. Un poco resumen, quizás. La idea es si esto es el preoperatorio, estamos hablando del preoperatorio, entonces el preoperatorio puedes encontrarte en una situación de urgencia, yo lo diferencio, digamos, lo enfoco en una situación de urgencia u otra que no es. Si no es de urgencia, pues todo lo que se ha hablado hoy me vale. Si es urgente, hay que ir a la cirugía, al trasplante. Y yo estoy con Tomás, que para mí siempre hago DALC. En todas las situaciones de ojo seco siempre hago DALC. Aunque sepa que me va a fracasar, aunque sepa que tenga un endotelio dañado, siempre hago DALC. Porque yo creo que el hecho de perforar el ojo en una situación de estos de ojo seco realmente es la muerte anunciada de ese ojo. Por lo tanto, en mi opinión, siempre DALC en las situaciones de un ojo seco como este tipo que puede ser más o menos severo. Luego ya en el preoperatorio se añadirá una serie de tratamientos, pero yo creo que es un punto muy importante en no perforar el ojo en estos pacientes que tienen ojo seco severo. Yo creo que no creéis que estamos considerando, un poco haciendo encapié lo que decía Óscar, estamos considerando muchas situaciones en donde nosotros tendríamos que decidir no intervenir de ningún modo. porque esta diferenciación entre la melar anterior o penetrante que tiene sentido evidentemente porque el riesgo que asumes es mayor, pero cuando estamos en lo que estamos hablando es un problema de neurotrofismo severo, no vamos a solucionar el problema por decirlo de la melar anterior, lo que podemos hacer es hacer igual una cada seis meses, pero aún así va a ser un problema. Por tanto, ¿no creéis que debemos considerar la utilización o simplemente la no cirugía y para recuperar visión porque por eso estamos pensando en una queratoplastia, considerar más a menudo opciones como son las lentes de contacto que ha comentado el PROSE y otros tipos de lentes de contacto porque PROSE ha sido un proyecto que se ha realizado en Boston pero están saliendo nuevas lentes de contacto que pueden mejorar la visión de esos pacientes sin requerir de estos con limitaciones sin requerir ningún tipo de actuación quirúrgica? ¿De no operar te refieres? De no tocar. De no tocar. Lo que pasa es que a veces tienes que realmente tienes que si tienes una colagenolisis de la corna tendrías que trabajar. Si se mantiene la corna estable y no tiene otras infecciones úlceras, infecciones... Bueno, ahí está. Esa es la segunda parte de la cuestión. Si tenemos un problema de un defecto epitial persistente y tenemos un problema asociado a la enfermedad que tiene el paciente en vez de considerar una cirugía de sustitución de tejido, ¿cuáles son las medidas que consideráis más oportunas para restablecer esa superficie ocular? ¿Para vosotros cuáles son las medidas más oportunas para restablecerla? Nosotros quirúrgicamente la membrana neótica, por ejemplo, nos viene muy bien la neótica es lo que actualmente hacemos. Luego también si tienes un problema quizá estaba apuntando aquí sobre la marcha por las tasorrafias el voto a veces para mantener la superficie e intentar mantener la superficie y resolver el problema que decíamos antes urgente. Si hay un problema urgente tienes que resolverlo si no tienes un tejido sobre la marcha tendrás que hacer algo. La membrana de PRGF nosotros estamos utilizando mucho la membrana de PRGF también PRGF tanto en colirio en el pre para mejorar como en el post para mantener también realmente y es difícil a veces de demostrar que el PRGF actúa en el postoperatorio realmente con un factor beneficioso porque no tenemos parámetros cuantitativos que te lo dicen pero realmente la evolución de la creatoplastia de un ojo seco con el PRGF realmente es muy bueno entonces estamos utilizando el PRGF en sus tres formas como colirio como membrana e incluso como coágulo también en ocasiones por lo tanto a veces no hay que operar pues es posible pero de luego yo lo que no he hecho o procuro no hacer porque yo sé que si hago una penetrante ya es un camino de no retorno y ese paciente realmente puede acabarte una creatopotesis de Boston bueno yo creo que estamos todos de acuerdo que si el endotelio está sano en cualquier situación sea así o no sea así si el endotelio está sano no tiene ningún sentido plantear una cirugía penetrante aunque esté mal el endotelio aunque esté mal el endotelio estoy pensando más en preservar la estructura del ojo aunque esté mal el endotelio yo le haría un DAL aunque tuviese que hacerlo como tú dices cada seis meses o cada año un DAL si tiene mal el endotelio ¿qué vas a hacer con el DAL? perdona no ya lo arreglaré si no he arreglado la superficie si yo lo arreglo la superficie sí yo lo intento es mientras no arregla la superficie no perfores es un poco la filosofía tú arregla la superficie primero y luego haz un penetrante si quieres pero mientras no arregla la superficie Javier y todos cuando quizá una de las patologías más frecuentes para no meternos en situaciones completamente locas como son Steven Johnson ni patologías severas ERPES ¿cuándo si consideras? ¿cuándo decides? ¿en qué situaciones decidirás operar? no como como ya lo has dicho al principio si supones que el endotelio está bien considerarás una lamelada anterior pero ¿cuándo vas a operarlo? en un ERPES sí en un ERPES bueno pues en un solo ojo ¿en? en un solo ojo en un solo ojo bueno lo que hago y lo que se podría hacer voy a decir lo que hago realmente es en un ERPES cuando ya hay una opacificación estromal y ya voy a hacer un trasplante pues lo que hago normalmente es esperar seis meses libre de enfermedad de brote con tratamiento con yo utilizo acirlovir sistémico ¿no? pero no no repelo la idea de que se podría tratar una herpética en fase aguda con una DAL ¿eh? eso es algo que han publicado varios autores y parece ser que si tú operas en fase aguda estás removiendo pues los los virus que están en ese momento replicándose en córnea y pudiera ser un tratamiento curativo ¿eh? no lo he hecho nunca pero es algo que no lo descarto o sea es una cosa que siempre tengo presente y después bueno pues lo que lo que hacemos normalmente es yo espero unos seis meses desde el último brote herpético ¿vale? y después lo que también me planteo una cosa muy frecuente y que va un poco ya relacionado con la siguiente pregunta es en los pacientes en los que hacemos un trasplante ya sea una penetrante una DAL y tengo un defecto epitelial persistente y con un limbo aparentemente sano o sea no sé de dónde viene ese defecto epitelial persistente una de las cosas que no tenemos que olvidar es que hay muchos botones donantes que llevan lleva DNA del virus y que podemos estar hemos transmitido una enfermedad herpética entonces en esos casos de defecto epitelial persistente que no conozco muy bien el origen y que el limbo está sano también los trato como si pudieran ser una herpética pero por tanto la respuesta es en principio una lesión herpética que deja de tener clínica si has estado seis meses tú eres tú el que le propones operarle al paciente también tengo que tener en cuenta cómo está si tiene neovascularización o no yo en eso sí que siempre lo que hago es si hay neovascularización profunda en un cuadrante hago el trasplante y en la misma sesión trato el neovaso cauterizo y pongo abastín y si tiene dos cuadrantes o más prefiero tratar previamente ese limbo esos neovasos para después en un segundo tiempo hacer el trasplante con mayores garantías de retención que no haya un rechazo Tomás paciente yo sinceramente pienso que esto de esperar un tiempo después de un herpes es un poco una leyenda urbana de hecho la queratoplastia es curativa yo lo que haría es reducir la vascularización con corticodis el tiempo que necesite para hacerlo e inmediatamente en algunos casos hacer la queratoplastia y luego una pregunta un poco previa y es que antes tú has mencionado que en cualquier caso harías una queratoplastia en pacientes de alto riesgo penetrante yo estoy de acuerdo es una forma de perder el ojo muchas veces y de que el paciente salga peor de lo que entró mientras que el alamelar no ocurre eso y en el caso de que haya patología endotelial nada impide después de hacer un alamelar que esté más o menos transparente hacer un trasplante endotelial sobre el herpes sobre los vasos sobre yo si el herpes está inactivo y lleva ya unos mínimo seis meses aunque es una fecha por decir pero está inactivo y no tiene una anestesia corneal yo creo que no hay problema en operarlos son pacientes que si tienen un epitelio estable desde hace tiempo no han tenido úlceras no suelen dar problemas lo que sí que es importante es asegurar que no aparezca un defecto epitelio persistente en el posoperatorio inmediato y en esos pacientes yo creo que la membrana amniótica sí que ayuda mucho a que asegurar que en las primeras dos o tres semanas le epitelice bien y una vez que han epitelizado vamos yo creo que la norma no es que haya problemas en el después ya pero sí es muy importante asegurarte que el botón corneal que muchas veces está desepitelizado epitelice adecuadamente y eso sí que puede ser un problema en los pacientes con herpes yo creo que a todos habría que poner recubrimiento con membrana al hacer la terapia Yo utilizo el balaciclovir en el posoperatorio ¿cuánto tiempo sería aconsejable utilizarlo? después en un caso de un herpes en el posoperatorio ¿cuánto tiempo piensas? yo que yo lo puedes dejar seis meses lo dejo un año yo utilizo aciclovir porque bueno manía yo lo utilizo un año un año a la dosis de 800 miligramos diario pero en algunos casos ojos únicos ojos lo prolongo casi hasta dos años y mantengo dosis a lo mejor hipo es un tratamiento que no es muy eso pero sí que mantengo 400 miligramos porque yo creo que el otro día lo hablábamos todos tenemos pacientes con herpéticas que tenemos un año les quitamos el balaciclovir y el aciclovir y tienen una recurrencia herpética entonces con un ojo único y demás yo en algunos casos me lo se lo dejo mucho más tiempo según el herpética las recurrencias las recurrencias de herpes orofacial y ocular se reducen a la mitad mientras estés tomando el antivírico y una vez que dejas el antivírico vuelven a ser las mismas teóricamente según el estudio el 2 porque el número el 1 no tenía posibilidad de utilizar el aciclovir tópico pero incluso en el 2 en este tipo de actuación quirúrgica recomiendan la utilización para siempre de tratamiento antiviral sistémico última pregunta porque si no Antonio me va a tirar los cables y además no llegamos al tren cuando situación clásica cuando tarsorracia la hacéis vosotros y tiempo que la dejáis ya sé que es difícil resumir eso pero bueno ya he dicho que queda toplaste y ojos secos como una sesión de 6 días venga última pregunta la tarsorracia yo y se lo digo a los residentes la tarsorracia hoy día tiene muy mala prensa y yo creo que es una técnica que nunca hay que olvidar yo en las neurotróficas que no han respondido a todos los tratamientos que tenemos en nuestra mano sobre autólogo PRGF CACICOL si tuviera CN germin lo utilizaría yo en esos casos indicó indicó una tarsorracia porque es la única manera que yo he podido tratar algunas neurotróficas otro caso es si un paciente tiene una neurotrófica severa ya tiene una anestesia corneal ese paciente posiblemente nunca le haría un trasplante a no ser que con alguna técnica de reinervación corneal pudiera devolverle algo de sensibilidad a esa cornea si yo la tarsorracia la hago a menudo en pacientes severos con la DAL como decía y previendo y luego hay una tarsorracia que es una tira tarsoconjuntival que el paciente cuando gira el ojo parpadea con ella que es muy útil en pacientes sobre todo con simbléfarons y muy severos que es útil os lo aconsejo ¿la hacéis vosotros? ¿la hacéis tú? sí, sí la hago yo sí estoy hablando de estos pacientes en los cuales está contraindicado casi todo y que le hago una DAL con la intención de que sea reversible y la tarsorracia esta es la más fácil de cortar de abrir de hacer el trasplante y hablar su terapia yo estoy con vosotros yo lo utilizo también bastante o sea en un paciente con un problema leve moderado estéticamente no es aceptable pero para un paciente con un problema grave es lo que mejor funciona además funciona muy bien o sea pacientes con problemas perforaciones recivantes recurrentes la tarsorracia le cura el problema el problema es luego ir abriéndola muy lentamente con precaución pero es muy muy eficaz o sea todos la abrís paulatinamente ok tú igual Pepe muy bien pues muchas gracias a todos y hasta luego por favor Gracias.